La columna La columna Oh Es que ha bajado un escalón ahí el cabrón ¿No lo has visto? Justo cuando hay disparado Ha bajado un escalón Bueno, hay que seguir, ¿no? No creo Hay munición, ¿eh? Ah, para la X y luego para abajo la cruzeta ¿Y esto? ¿Una rata? ¿Y qué hay aquí? ¿Esto qué hay? No hay tarjetas ni nada Aquí hay gotiquines ahí nomás Solo podemos llevar un botiquín ahora de momento, ¿no? Nada, hay que ir bajando, venga Voy, voy ¿Dónde? ¿El qué? Ah, eso Ah Hostia, esto ¿Quién te mejora? Con cinco se mejora un abajo Máquina de escribir, para Mirad, mirad, ¿qué es esto, go? Las viejas Las muñecas Hostia, han salido una sin matar, creo No, la he matado yo A una que había He tocado la máquina de escribir y han salido, creo A ver, dale otra vez A ver, dale otra vez No sale Nada No sé, a lo mejor había que matar todas menos a una o algo A lo mejor una de ellas tiene algo distinto o no sé A lo cual había que matar todas y nos hemos dejado una sin matar, yo creo También puede ser También puede ser Es que me he fijado y creo que había una distinta Pero a lo mejor no le ha dado tiempo a matarla Granadas, tenis ahí Mirad, aquí es mejor, aquí Lo he completado Ya está Porque has cogido, has cogido eso y ha pasado de... ¿Qué dices? Sí Creo que sí Venga ya Que igual se ha acabado ahí, el capítulo, ¿qué? No, no Ah, mirad Es... Es que ha ido Aquí es más cosas On our way Ah, sí Sí, sí, sí Interactuar Vamos a subir el fusil, claro El Nagant, este va bien Voy a probar los fusiles primero Tío, es que no los hemos probado, tío ¿Qué fusiles, Franco? Ah, no No los hemos probado Yo lo que voy a poner es... Un arma Los teníamos que haber probado, tío Ya, ya, ya Pero que no... Pero que no los hemos probado los fusiles Tenemos que haber probado Ahí arriba Color zombi Hay de repetición también Geewer 43, eso es de repetición Vale Los demás son de cerrojo Vale, yo me voy a caer con el Mosin este, ¿no? Ya, por culo Modificación explosiva Siguiente proyectil, un tiro explosivo, hostia Vamos a poner Tiro explosivo Puedes poner un Wellblade, un revolver Puño eléctrico, explosión divina, lanzamiento de hacha encendaria Hostia, qué pasada de armas de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Qué hay? Qué pasada, ¿no? ¿Has visto las armas de cuerpo a cuerpo? Hay un puñetazo eléctrico, no sé qué explosivo, madre mía Sí, qué bueno No, 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 no A ver La Thompson esta tiene que ir de cine La Thompson y con el Franco Corta y larga distancia ¿Habéis hablado aquí con esta tía? Ah, vale, está aquí la caja esta, el kit de mejora Vale, vale Vale, vale El de oro, mira, mira Mira esta No, que me he puesto Que me he puesto negro en esta, digo Esto es una metralladora Está guapa, ¿eh? Una metralladora, puedes ponerte de secundaria Una metralladora, tío Se ha unido uno Un tal Yankee Ha tenido un curso Ah, dándole al cursor hacia arriba Y luego a la derecha Y luego a la derecha A la izquierda, perdón Ah, sí, provocación Sí, dale Ah, vale Bueno, pues venga No, no hay nada detrás de la puerta Ah, desapareció Bueno, buscad papeles Nada, pues aquí no veo nada Ahí no hay nada tampoco Aquí, no Esto es municio Nada Aquí hay algo, no sé qué es Ah, creo que es pida, ¿no? O cartucho de escopeta O no tengo ni idea Sí, porque hay metralladoras Tío, ya Porque hay metralladoras ahí por todos lados Hay un piso por aquí arriba, también Ya, ya Ya, pero que a mí no me hace falta hacerlo Porque es que viendo que hay metralladoras puestas así dispuestas Mira, aquí hay una cosa Pulsar botón Me cago en la puta Mira, a ver qué pasa Que le voy a dar un botón ¿Qué hay aquí? No, no Que va, hay un tren chuchu Mira, mira Un tren chuchu No, que es un tren chuchu de maqueta Míralo Aquí arriba Hay un tren chuchu A ver por dónde va Mira, mira Que sale para afuera Ahí todo Y vuelve a entrar Aquí arriba Hay una escalera por aquí Que subes arriba Un puerto que hay Mira Ahora va para allá el tren A ver dónde va Ah, sí Da una vuelta y una entrada Está aquí dando vueltas todo el rato Hay un tren ahí dando vueltas No sé para qué será ¿Pero se ha sabido subir o no? ¡Ay va! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me mató! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ay va! ¡Que he caído aquí fuera! Y ahora no puedo entrar ¡No! ¿Dónde? Ah, por aquí Por aquí Ah, hostia Que susto me he dado Eso, eso te he dicho Que hay un tren ahí arriba ¡Que me he caído abajo! ¡Por eso he subido! Está guapo, manch Está agurrado Yo en un momento No he visto más que al principio Dos papeles He visto ¿Por qué? Sí, te hace combo Te da combo Sí ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha aparecido aquí uno Y de repente ¿Lo he hecho o qué? ¿Qué? Pero Equipo Mi Ha entrado el guiri este dentro El gilipollas No me jodas Ya, ya lo he echado Que ya lo he echado Pero que el gilipollas Me ha jodido No sé quién es ahora Tiene la horda llantera No, buen dios Ya lo Tiene la horda llantera No pasa nada Creo que me hace daño La granada Detrás Detrás Cuidado Que vienen por detrás Yo cubro aquí delante Cargar De hecho ¿Cómo te curas? Para Para abajo Sí Dispararle el hombro Dispararle el hombro Di adiós Asqueroso El trofe de comando No sé Coge munición Tío Antes de irte Eso siempre Si Si porque estoy pelado Ahora porque lo he dicho Si no No me acuerdo Había granadas No había Porque va a estar Dos Y las minas Y las minas ¿Cómo se ponen las minas? ¿Cómo se ponen las minas? Perfecto Ah mira lo que era Era un marcador Las señales Podemos poner Le he puesto yo Le he puesto yo Lo que no sé Ahora quitarle Nada será pasando Por encima A lo mejor Si le mantienes Para arriba Va a pulsar La cruceta Estamos dándole una vez Estamos esperando De aquí El silibán está sordo Tío Le estamos hablando Que es un marcador Que lo podéis poner Lo podemos poner todos Pero que no sabemos Cómo se pone Que lo pone Le ha puesto El chis querer Si no Saber cómo se pone Creo que sé ponerlo Lo que no sé Era quitarlo Mira Pasando por encima Y se quita pasando Por encima Creo Si O cuando pasa un rato O no sé Dándole hacia arriba Dándole hacia arriba Dos veces Yo creo que lo has puesto Ese es tuyo Ese es el marcador Dándole Dándole La flecha hacia arriba Dos veces Vamos a ver Le he dado Para arriba una vez Y si le he dado Otra vez para arriba Señala El punto Luego Al otro baila Y al otro Lo hacen, tonto Lo hacen, tonto Lo hacen, tonto Lo hacen, tonto Cuidado 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 Detrás Desbloqueado Una pegatina Para el arma Qué bonito Qué bonito Como mola el cuerpo a cuerpo Mira, mira Mira lo que hace Mira Mira Ahora van a venir Explosivos Son muy explosivos Tengo que te he dejado Fuego con la medleyadura Fuego con la medleyadora Fuego con la medleyadora Creo que no he quitado vida No hay fuego conmigo Ah, ya Mira, aquí hay algo Hay granadas, tío, es aquí, cof Sí, a veces metí un estacazo Yo creo que es cuando ibas el combo elevado Te metí un estacazo guapo ¡Hola! ¡Hola! ¿Te ha matado el helicóptero? He dado ahí, he disparado y lo he activado Las helices ¡Que me han matado, tío! ¡Está matado! Sí, ¿no? ¡No me han matado! ¡Está matado las helices! ¡Qué va, tío! ¡No me he dejado! La recuperación es el próximo punto de control Es que llega al siguiente punto de control Yo estoy mirando Mejor así me hago el porro, tranquilo, ¿sabes? Pero tener cuidado Tener cuidado con las aspas de los helicópteros destruidos que hayan por el suelo, tío Ya, ya, yo es que la he activado Pero es que no te he visto alrededor, ni nada, tío ¡Ah! ¡Que la has activado tú encima! Sí, sí, sí He disparado yo a un marcador que había Vale, vale ¡Una! ¡Eso mataría a zombies, claro! Mira, qué munición Esa es la que uso yo que hacemos ¡Ah! Sí, sí, no es el centrifugador Pero ten cuidado que le matamos otra vez a este que está ahí ¡No, no, ahí está joder mío, cabrones! ¡No, no, ahí está joder mío, cabrones! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡No veo ni sobrevivientes! ¡Gracias! ¡Pues seguir adelante y adelante en ese tren! ¡Todos puedes hacerlo! ¡Ey! ¡El L1! No lo había fijado en eso Pero la munición de la pistola La coge sola, ¿no? ¿O qué o no? Vale, vale La llevo completa Es que van saliendo cargadores por el suelo también Y por ahí Los sitios de cargadores también Y pegatinas Pegatinas Y vida Cargadores, mira, a ver Que hay una ventaja Que te da como 50 vidas Hijo Mira Mira Qué guapos los han hecho esta vez Tío, hay dos dinamitas en la boca Hay que matar al que los escupe Vamos a avanzar Para que muera Go, go, go Go, go Cuidado con los escupefugos estos, tío Me ha afectado uno al lado Y aún no estoy yendo el pitido Vamos para avanzar Porque si no, tío A que mata al gacho Se te lo digo, tío ¿Cómo te vas a meter por ahí, tío? ¡Una vez que explota! Detrás ¿Cómo se esquiva? Madre mía No sé ¿Cómo me he visto? Las granadas ¿Cómo se ponen? No, pero ¿cómo se tiran? ¿Cómo se pone la mina? Quiero decir, joder La de R1, creo No me la pone Mira, ahí la tiene Me da cuenta ya Es una trampa, tío Que he puesto Mira, aquí dentro Mira, aquí hay un documento Vale, los documentos Si lo coge uno Lo cogemos todos Eh, ha pasado aquí Es una movida ¿Qué era eso? No sé Ha salido un tío Ah, sí No estaba yo Vale, pues antes de tocar las cosas Avisar Por favor Que antes con la muñeca La hemos liado también Mira, aquí hay una escalera Sube, ¿no? Sí Espérate Pues espérate 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 y lo miramos todos Que he subido aquí arriba Pues eso Que he subido arriba aquí Y cambió un altillo A ver si hay algo No hay nada No hay abajo A ver Faltarse, vale No Hace que no Me apurar, por cierto No No he visto botiquines No, munición hay aquí, ¿no? Por aquí Has mirado bien Por este lado Mira Mira, aquí arriba hay algo A ver Mira, aquí hay algo Espérate Mira, aquí hay minas Y aquí, mira Uno de kit de mejora Aquí había un kit de mejora Mira ¿Y cómo ha subido ahí? Por la otra Por una rampita que hay aquí Una escalera que hay aquí a un lado Aquí Si es que no lo miréis bien Lo miréis bien Mira, granadas Ah, oh Hay que mirar todo, tío De aquí Vamos a hacer el máximo Aquí no hay nada Vale Los kit esos sí que Mira, aquí hay un kit Aquí hay un botiquín No cuentan Solamente los cuentan Si los cogemos de uno en uno Sí Vamos cada persona Por aquí nada Por aquí se retrocede Ya nada Vale Hay que No hay nada, ¿no, Olivan? Los retretes, ¿no? A ver Tirar de la cadena Vale Vamos a Vale Vale A ver si viene Voy Micado He entrado uno Espera Que voy a echar al que ha entrado También Hay que usar Por culo Vale Vale A ver Pero es que no me indica Para tirar de la cadena ahora Espera A ver Es que he tirado ya A ver Ah, no Ok Aquí Tirar de la cadena Vale Cuando digáis Hay una muñeca ahí En el váter Metida Una cabeza de muñeca Hostia No he caído Dispararle Nada, le he dado Le he dado Y nada No, que he tirado sin agua Que he tirado sin agua Sí, sí Hay que probar todo Nada, nada Ya, vamos Ya Tengo que estar Granadas Ahí Vámonos Y el tal Si no Las puedes coger Las esas Que dejas ahí Las Las trampas Y los mines Yo ya llevo Cargado Las trampas Esas Yo no sé ¿Quién las ha puesto? Sí Esta es la base Esta es el refugio Estuvo completado Sí Ya salimos Otra vez Ya Ya vuelvo En el 5 y medio Documento es uno Tiene mejora Dos de tres Me he dejado Yo he mejorado A full A Thompson No me No No me deja mejorar Más las armas ¿Por qué? Pero se ha pillado Y no me ha dejado No lo entiendo ¿Por qué? Ahora no ha mejorado Nada No, no me deja He pillado uno Y no me deja Mejorar nada Llevo Llevo Las dos de antes Puestas Pero la de ahora No me deja Perdón Ah Bien Gracias.